Charles Monsalvo, buenas noches, bienvenido a la larga de Caracol Radio, jugador de la América. ¿Qué más, Charles? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Charles, ¿está circulando una versión que usted deja a la América? Ah, no sé, no sé, la verdad, yo tengo un contrato hasta diciembre. Igual, hasta el momento no me han notificado nada. La verdad, no sé nada al respecto. Sí, nosotros hemos consultado precisamente a la gente de la América y nos dicen, no, señor, Charles Monsalvo sigue en la América. No hemos tomado ninguna determinación de que se vaya el equipo. ¿Es que hay algunas versiones circulando en Cali sobre eso que usted desmiente y la gente de la América también, Charles? Sí, pues, yo estoy afuera desde que llegué, o sea, más de un lucha, o sea, nunca estaba de acuerdo con la llegada mía aquí, entonces, la verdad, yo sigo trabajando, a medida que me trajo el profe Hernán, creo que me habrá oportunidad de estar aquí, él me dijo que iba a seguir en el equipo, entonces, como te digo, hasta el momento a mí no me notificó nada y espero terminar mi contrato hasta diciembre. ¿Pero por qué no ha podido render todo lo que le conocimos, Charles? No, la verdad que a veces también falta de continuidad, yo creo que empezando el torneo, los partidos, pues, me fue muy bien la pretemporada. Ya por ahí ya no sé ni actuando y, bueno, me he venido cuidando el ritmo que es lo que el profe quiere, pero igual yo sigo trabajando, no voy a bajar los brazos, yo creo que no ha dado lo mejor de mí, creo que para mí es un secreto eso, no ha dado lo mejor de mí y, bueno, todavía queda mucho, todavía me quedan estos seis meses y estos partidos, ojalá Dios quiera, todo cambie y pueda mejorar en lo personal. Charles, ¿usted tiene algún inconveniente físico que lo sacó específicamente de la convocatoria para el partido de hoy? No, tuve un golpe en la pantorrilla, ayer en el entreno, en la mañana, entrenando, sentí una molestia, pero no es nada grave, me dieron dos días para que se me dara la inflamación que tenía y de ahí otra vez comenzar a entrenar normalmente. Charles, en esa autoavaluación que usted hace habla de dar lo mejor de usted, ¿de pronto ese no dar lo mejor de usted hasta ahora le ha traído problemas con el cuerpo técnico, con alguno de sus compañeros? No, para nada, para nada. No he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, ningún problema con el cuerpo técnico. Igual se habla mucho, ya lo veo mucho con el profesor Fernán, como que el profesor Wetzel me da por mí, él está aquí. Entonces, él espera que le dé más, y es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de mejorar lo que más hace falta, de estar a la altura que no le he estado, y bueno, igual voy a seguir trabajando, y voy a seguir luchando por estar aquí en el equipo. Charles, pero tú has hablado con el cuerpo técnico en particular, con el profe, y le has planteado tu situación, o qué se han dicho realmente, porque no te pone a jugar. No, yo creo que el profe tiene a sus jugadores, yo creo que los delanteros andan bien, andan metiendo goles, y hay que esperar, yo soy consciente de eso, que no le he metido, yo sé que apenas que yo comience a hacer goles, pues lo voy a colocar a pensar él también. Entonces, yo voy a seguir como tiene, tengo que seguir luchando, tengo que seguir trabajando para conseguir eso, para marcar goles, y después colocar a pensar el profe. ¿Está tranquilo o aburrido en el América, Charles? No, y aquí estoy súper tranquilo, como piensa, tengo la confianza del cuerpo técnico, creo que, como le he dicho, que es igual que me dio la oportunidad acá, igual, aquí he estado tranquilo, que no he venido actuando, sí, yo creo que, a veces también, uno, uno sin jugar también, también por ese lado, no está, no está cómodo, ¿me entiendes? Pero, pero no, aquí lo que es que seguir trabajando, y seguir luchando, yo como te digo, voy a seguir luchando hasta lo último, y, y si, como se dicen por ahí, que si me toca salir, pues, ya eso lo decirá el cuerpo técnico con los directivos, pero, hasta el momento no, no me han dicho nada. Vale, Charles Gonzalo, muchísimas gracias, queda clara, la información, usted sigue en el América, América también lo confirma, no ha sido despedido, como circulan algunas versiones, muy amable, Charles. Pero, muchas gracias a usted.